Es una historia que prefiero callar, mas no soporto y la tengo que contar. Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar, yo ya no pienso en el futuro, lo que me pueda pasar, ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón, todos sus sueños son tonta ilusión que no llegan a lograr mi amor, ese silencio, esa amargura no tendrá cura jamás, el desengaño la hará sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor, la verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. Es una pena que no la pueda amar. Es una pena que la tengo que olvidar. Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás. El desengaño, el desengaño la hará sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor, la verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la